Hola a todos, el móvil que estáis viendo se llama Blubo Dual y posee dos cámaras traseras al estilo de terminales de alta gama como el iPhone 7 Plus. La diferencia es que este dispositivo cuesta entre 95 y 100 euros en Banggood. En la descripción os dejaré el enlace por si queréis echar un vistazo. El terminal cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas que considero que para su precio se ve realmente bien, de hecho tiene resolución Full HD, un brillo adecuado y unos ángulos de visión suficientes para el día a día. Estéticamente no da la sensación de ser un móvil de un precio bajo, parece bien acabado a pesar de ser en parte de plástico. El fabricante dice que la parte trasera está aluminizada, en mi caso es de color dorado, aunque lo tenéis en negro o rosa también. Lo que me ha ocurrido es que tras usarlo durante 3 semanas como móvil personal, una de las esquinas de color dorado se me ha picado un poco y os garantizo que no se me ha caído nunca y lo he tratado bastante bien. Respecto a la distribución de botones y elementos no tenemos ninguna sorpresa, tiene conexión micro USB, puerto jack para auriculares, bandeja para dos tarjetas SIM o una SIM y una micro SD ya que el cuerpo es unibody y no permite abrirlo. Tenemos LED de notificaciones y no contamos con botones físicos, se incrustan dentro de la pantalla. Su grosor es muy razonable teniendo en cuenta que supuestamente tenemos una batería de 3000 mAh, digo supuestamente porque mi primera gran decepción con este móvil ha sido su autonomía. No llego ni a las 3 horas de uso de pantalla encendida y como le meta caña no llego al final del día sin pasar por un enchufe. Muy muy pobre, debería dar mucha más autonomía. Esto ocurre porque hay un problema de optimización o porque realmente la batería es menor de lo que dice el fabricante. Ya que de hardware tenemos algo básico que no debería chupar tanto. Tenemos el procesador Mediatek MT6737T de 4 núcleos a 1.5 GHz, 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna. Estas características no son nada del otro mundo, de hecho si pasamos el test de rendimiento AnTuTu la puntuación es modesta. En el uso diario para redes sociales, navegar o ver vídeos de YouTube ofrece un rendimiento bueno, incluso para algunos juegos que no requieren demasiada potencia gráfica a la talla. Cuando vamos a juegos exigentes la experiencia de usuario retrocede bastante y no es lo más adecuado. Todo esto se mueve gracias a que tenemos una versión de Android 6 como sistema operativo, de hecho a primera vista parece una versión bastante limpia sin apenas aplicaciones preinstaladas. Pero aquí es donde me he llevado la mayor decepción. Durante los dos o tres primeros días de uso no había ningún software intrusivo ni nada extraño. Pero ha llegado un punto donde me saltaban anuncios aleatorios al desbloquear el móvil, al estar en la aplicación de Twitter, Facebook o cualquier otra. Además, publicidad intrusiva que ocupaba toda la pantalla. Así que el teléfono nos viene con software malicioso que nos mete publicidad por los ojos, algo que para mí es intolerable. Si hacen esto quizás nos estén monitorizando nuestra actividad diaria y vendiendo nuestros datos a terceros. En su parte trasera tenemos la doble cámara que es lo que más quiere resaltar la marca de este smartphone. Una de ellas es de 13 megapíxeles y la otra de 2 megapíxeles. En teoría, con mirando las imágenes capturadas por los dos sensores podemos conseguir fondos bastante desenfocados y objetos en primer plano resaltados. Esto es en la teoría. En la práctica es difícil conseguir una buena foto con estas dos cámaras. Sí, una parte queda desenfocada y otra enfocada, pero muchas veces parece como si cogemos con un programa de edición y desenfocamos manualmente. Sinceramente prefiero que en la gama baja se olviden de estas cosas y nos pongan una sola cámara decente, ya que las fotos que obtenemos en la mayoría de las situaciones son normales tirando a reguleras. En cuanto al vídeo es capaz de grabar en 1080 a 30 imágenes por segundo y tenemos una opción para activar un estabilizador, pero que cuando está activo yo no noto diferencia sustancial. La cámara delantera como era de esperar por el precio es muy básica. El móvil también nos trae lector de huellas dactilares al lado de las cámaras principales. Y la verdad que con su tasa de acierto y respuesta estoy bastante satisfecho. Alguna vez puntual puede fallar si no colocas bien el dedo, pero en líneas generales lo hace bien. Respecto a la conectividad tenemos bandas 4G y 3G que se utilizan en España, incluida la 800. Os pongo todas las que usa para la gente que ve el vídeo desde fuera de España. El alcance del wifi en término medio ha sido un poco inferior al que me esperaba. En casa no he tenido problemas, pero sí que notaba que la señal que llegaba desde el router lo hacía con menos intensidad de la esperada. Y con relación al GPS, en primer lugar comentar que no tenemos magnetómetro, así que nada de brújulas. Y en segundo lugar, el móvil es capaz de posicionarse en la terraza rodeada de edificios donde pruebo la mayoría de smartphones. Lo que ocurre es que lo hace sin detectar demasiados satélites. El sonido del altavoz de las llamadas es algo bajo para mi gusto. Y el sonido del altavoz multimedia está dentro de lo esperado. Os dejo con él. En resumen, si me preguntáis si yo me compraría este teléfono, os diría que no. Y las razones son dos principalmente. La primera, la duración de la batería. Me parece muy mala. Y la segunda, el tema del software que nos mete publicidad. Desconozco en qué punto de la distribución se ha hecho la instalación de este software malintencionado, pero me parece la leche que te meta en algo tan descarado e intrusivo. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete a mi canal.